Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la historia de otros cuentos. Hoy nos adentraremos en la historia de los cuentos que rodearon el final de la Primera Guerra Mundial. En el vídeo anterior estudiamos el estallido del conflicto y la evolución de los frentes de guerra hasta la rendición de los imperios centrales y sus aliados. Ahora profundizaremos en las consecuencias de la guerra, en los tratados de paz y en la creación de la sociedad de naciones. La Primera Guerra Mundial tuvo consecuencias demográficas, económicas, sociales y políticas. Las demográficas fueron demoledoras, muertos, inválidos, desplazados. Según diversas fuentes se habla entre 10 y 60 millones, aunque la mayoría de los estudios apuntan a 20. 20 millones de bajas, la mitad de ellos entre la población civil. A esto debemos sumar las provocadas por la epidemia de gripe española, alrededor de otros 40 millones de muertos. Las economías europeas terminaron destruidas. Gran parte de la capacidad industrial desapareció o debía ser transformada de nuevo para sus usos pacíficos. La producción agrícola se paralizó. El principal cambio social fue la incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar, especialmente en las fábricas, ya que su trabajo en el campo era más habitual, aunque rara vez remunerado. Sustituyeron a los hombres desplazados al frente de guerra. Al volver esto, se pretendió que regresaran a la esfera doméstica, pero se había iniciado un cambio que no tenía marcha atrás. Desde el punto de vista político, la democracia salía muy reforzada, como forma de organización política. Democracias fueron los principales vencedores de la guerra, Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos, y parecía que este sistema iba a ser el dominante a partir de entonces. Mientras, grandes dinastías que se creían eternas, como los romanófolos Habsburgo, perdían sus imperios y su poder absoluto. También cambiaban las fronteras de Europa, apareciendo en nuevas naciones. De ello hablaremos al repasar los tratados de paz. El presidente de los Estados Unidos, Wilson, propuso como punto de partida para edificar la paz los conocidos como 14 puntos de Wilson. Buscaba una paz duradera en la que se tratara con cierto respeto a los vencidos. Los elementos más importantes fueron los siguientes. Una política de desarme generalizada y el fin de la diplomacia secreta, dos de las características propias del periodo de la paz armada y que desde luego no habían evitado para nada el conflicto. El respeto a las nacionalidades a la hora de elaborar las fronteras de Europa, deshaciendo los grandes imperios supranacionales y evitando la dispersión de minorías entre los distintos estados. La consolización de las democracias considerado, considerando que es más difícil plantear una guerra cuando el dirigente debe rendir cuentas ante sus propios ciudadanos. La libertad de comercio para fomentar la colaboración entre las naciones, evitando también la lucha por los recursos. El proyecto de una sociedad de naciones que sirviera de foro a las disputas entre las potencias, evitando el recurso a la guerra o a la diplomacia secreta. Frente a esta postura más blanda, los aliados europeos exigían mayor dureza en el trato hacia Alemania. Francia pretendía que quedara totalmente debilitada para que no representara una amenaza contra su país, al que se había enfrentado en las guerras de 1870 y de 1914. Fue esta la postura que triunfó en el Tratado de Paz de Versalles. Alemania fue considerada culpable de la guerra y debía pagar por ello. Más que un tratado, Versalles fue para Alemania un diktat. Se le impusieron tres tipos de sanciones. Las territoriales, que con ser importantes no fueron las peores. Debía entregar a Francia los territorios de Alsacia y Lorena, y algunas ciudades a Bélgica y Dinamarca. Y por el este, Poznania a Polonia, que renacía como Estado con territorios que antes pertenecieron a Rusia, Alemania y a Austria. Sus colonias pasaron a Gran Bretaña. El punto más delicado de estas cesiones territoriales fue el corredor del Danzig, que daba salida al mar a Polonia, pero separaba Prusia Oriental del resto de territorios de Alemania. La unión con Austria quedaba absolutamente prohibida por los tratados. Especialmente duras fueron las condiciones económicas. Alemania debía entregar sus bienes exteriores y su marina mercante, y pagar las reparaciones de guerra. Unos gastos imposibles para la economía de posguerra. Como garantía en caso de impago, Francia podía ocupar las minas del Sarre. Las imposiciones militares fueron especialmente humillantes. La zona del Rhin, frontera con Francia, quedaba desmilitarizada en 100 kilómetros. El ejército alemán quedaba reducido a 100.000 soldados, y se prohibía el servicio militar obligatorio. Pensemos que en los primeros movimientos de la Primera Guerra Mundial, Alemania había movido más de 2 millones de soldados. El Tratado de Saint-Germain fijó las condiciones para Austria. El imperio desaparecía, y Austria pasaba a ser una república, cediendo parte de sus territorios a Italia y los nuevos estados de Checoslovaquia y Yugoslavia. Hungría fue tratada también como un país derrotado, en el Tratado de Trianón, quedando sin salida al mar y cediendo territorios a Checoslovaquia, a Rumanía, que prácticamente doblaba su superficie, y a Yugoslavia, que unía a los pueblos eslavos del sur bajo el liderazgo de Serbia. Bulgaria debía ceder territorios a Grecia por el Tratado de Neuil. Quizás el mayor cambio geopolítico fue el desmembramiento del Imperio Otomano por el Tratado de Serbés. Turquía perdía territorios en favor de Grecia y el control sobre los países árabes, que pasaron en su mayoría a ser protectorados franceses o británicos, incumpliéndose las promesas hechas a los líderes árabes de crear un gran Estado árabe. La Sociedad de Naciones, que propuso Wilson en sus 14 puntos, llegó a hacerse realidad con sede en Ginebra. La Sociedad de Naciones que propuso Wilson en sus 14 puntos, llegó a hacerse realidad teniendo su sede en Ginebra y como objetivos preservar la paz mediante la negociación y la solución de los conflictos, fomentar la cooperación internacional, supervisar el cumplimiento de los acuerdos de paz y administrar los protectorados surgidos tras la Primera Guerra Mundial. Se organizó en torno a una asamblea, con participación de los diferentes Estados, que llegaron a ser 40 en 1920, y un Consejo, su órgano ejecutivo, formado por los vencedores de la guerra, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y los Estados Unidos, más cuatro miembros no permanentes elegidos entre la Asamblea y que contaban también con un secretariado permanente. Los problemas surgieron pronto. Alemania y Austria no fueron admitidos en la Asamblea por ser considerados los culpables de la guerra y la Unión Soviética tampoco, al no ser reconocido el gobierno de los bolcheviques surgido de la Revolución de 1917 y de la Guerra Civil. Además, su principal promotor, Wilson, sufrió un terrible revés al rechazar el Congreso de los Estados Unidos la adhesión de su país a la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones fue un precedente de la actual Organización de las Naciones Unidas y entre las instituciones que la conformaron destacaron la Organización Internacional del Trabajo que debe velar por las condiciones de los trabajadores de todo el mundo y el Tribunal de Justicia Internacional que juzgaría los crímenes de guerra o los crímenes contra la humanidad, ambos todavía vigentes. Hasta aquí nuestro repaso a la Primera Guerra Mundial y a sus consecuencias. Nos vemos pronto con nuevas historias y con nuevos cuentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!